Nicaragua continúa enfrentando una emergencia ambiental y el vital líquido se ve en peligro a inicios de este año, dijo Ruxelma Herrera, exdirectora de NACAL. Hay una prisa por acabar con nuestros bosques, pero nosotros nicaragüenses debemos de saber que esa prisa nos va a dejar sin agua. Ellos se van a quedar con los grandes negocios que hacen con la madera y nosotros nos vamos a quedar con áreas verdes totalmente desoladas, con ríos, con quebradas, con manantiales y con fuentes subterráneas, o sea con acuíferos cada vez más profundos. De tal manera que el impacto negativo que esto tiene sobre ese propósito de tener fuentes de agua, de conservar los cuerpos de agua que sirven como fuente para suministro del consumo humano, nos pone cada vez más en riesgo. Herrera dijo que en esta temporada seca podríamos tener crisis en las fuentes de agua. Ya estamos en el verano, empieza nuevamente a subir la temperatura, la evaporación de las fuentes de agua se acelera y vamos a tener crisis cada vez más severas, pero donde se están botando los árboles, está aniquilándose las fuentes de agua. Los nicaragüenses tenemos que pronunciarnos sobre este tema, no podemos ser ajenos a él, porque quienes vamos a morir de sed, quienes vamos a padecer más enfermedades, son los amplios sectores de la población que no están recibiendo ningún beneficio de esta tala del bosque y obviamente solo vamos a recibir las consecuencias negativas de cada vez un clima más riguroso y no se cumple con el precepto del artículo 60 de la constitución nuestra que dice que los nicaragüenses tenemos derecho a vivir en un medio ambiente saludable. Sin agua no hay vida, no hay salud, no hay ninguna condición de prosperidad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.